El acto de fallo correspondiente con la licitación L0091998-E17-2019 relativa a los trabajos de conservación periódica y mantefresada de carpeta asfáltica de 5 centímetros de espesor, el kilómetro 4, el 6 más 3, 0 con una meta de 2 kilómetros en el camino de Escarcega-Champotón, en la carretera Escarcega-Champotón, en el estado de Campeche. Le pido alinear a Dugafir la lectura al dictamen de fallo correspondiente a esta licitación. Relación de licitantes, perdón, evaluación de propuestas realizadas por mecanismo de puntos establecido en la convocatoria de esta licitación, llevada a cabo por la Secretaría de Comunicación y Transporte a través del centro de este Campeche. Relación de licitantes cuyas proposiciones se desechan. Inmobiliaria Polígono S.A.S.B., al analizar y evaluar la propuesta técnica, esta no alcanzó como mínimo los 37.5 puntos de los 50 posibles, por lo que su propuesta resultó insolvente de confiar con el establecido método de evaluación de la propuesta por mecanismo de puntos, forma M.B.P.01, en el caso de la cuarta y quinta de las bases de licitación de la convocatoria. Esta empresa alcanzó 19 puntos de los 50 posibles. Compañía B. Construcciones, al analizar y evaluar su propuesta técnica, esta no alcanzó como mínimo 37.5 puntos de los 50 posibles, por lo que su propuesta resultó insolvente de confiar con el establecido método de evaluación de propuestas por mecanismo de puntos, y en las cláusulas cuartas y quinta de las bases de licitación, esta empresa alcanzó 25 puntos de los 50 puntos posibles. Conformado por Chactemal Construcciones y Marleis, ICSPRDRL, se desecha esta empresa por presentar personal y equipo repetido en la licitación L0-209-998-14-2019, la cual ya le fue adjudicada. Sócrates Martínez Reyes, al analizar y evaluar la propuesta técnica, esta no alcanzó como mínimo 37.5 puntos de los 50 posibles, por lo que su propuesta resultó insolvente de confiar con el establecido método de evaluación de propuestas por mecanismo de puntos. Esta empresa alcanzó 26.12 puntos de los 50 posibles. La relación de licitantes cuyas propuestas técnicas resultaron solventes. Víctor Manuel Burgospech, con importes de 5.043.520 pesos con 74 centavos, al analizar y evaluar la propuesta técnica, esta no alcanzó 48.53 puntos de los 50 posibles, por lo que su propuesta resultó solvente de conformidad con el establecido método de evaluación de propuestas por mecanismo de puntos. Esta empresa alcanzó 48.52 puntos de los 50 posibles. Representación de saldo de Campeche, con un importe de 5.052.994 pesos, pesos con 90 centavos. Para analizar y evaluar la propuesta técnica, esta alcanzó 47 puntos de los 50 posibles, por lo que su propuesta resultó solvente de conformidad con el establecido método de evaluación de propuestas por mecanismo de puntos y en las cláusulas cuarta y quinta de la base de licitación. Grupo formado por caminos y horas industriales y construcciones Bench, con 5.065.016 pesos con 60 centavos. Al analizar y evaluar la propuesta técnica, esta alcanzó 46 puntos de los 50 posibles, por lo que su propuesta resultó solvente de conformidad con el establecido método de evaluación de propuestas por mecanismo de puntos y en las cláusulas cuarta y quinta de las bases de licitación. Propuestas sin evaluar por resultar inelegibles para la votación de esta licitación, debido que por el monto de sus propuestas económicas ya no es factible que alcancen o rebasen el puntaje obtenido por la propuesta determinada como solvente más baja. Alberto Manuel Ávila Duarte, grupo formado por el Grupo Constructor de Desarrollo Mexicano, Constructora Gordillo Gómez, Grupo Constructor Patterson, Sora Construcciones, Servicios de la Industria y Comercio Integral, Promociones Casa Zarca, Proyectos y Estructuras ABR, Estudios de Ingeniería Francar, Construcciones y Conservaciones Calakmul, Corporativo Constructor Potoncham, Grupo formado por Constructora Regoitia, Comerciadora de Industrias de América, Distrugada de Materiales de Campeche, Manuel Jesús Gordillo Cepeda, Constructora Zangor, González Seredi Asociados, Grupo Constructor Cuavit, Comercializadora de Industrias Cúfer, Ricardo López Blanco. Listado de componentes de puntaje alcanzado por cada licitante que fue sujeto de evaluación de su aspecto económico y el resumen de evaluación total de puntos alcanzados por licitantes determinados como solventes sin considerar a las empresas inelegibles. Víctor Manuel Burgos Pech, puntos alcanzados en la técnica sin 48.52 puntos y en la económica 50 puntos en total, 98.52 puntos. Representación de saldo de Campeche, 47 puntos en la técnica, 49 puntos, 91 puntos en la económica, en total dan 96.91 puntos. Grupo formado por Caminos y Ores Industriales y Construcciones Bench, 46 puntos en la técnica y 49.79 puntos en la económica, en total 95.79 puntos. Por Víctor Manuel Burgos Pech, cuyo importe de la proposición es de 5.043.520.74 centavos más el impuesto a valor agregado. Por haber presentado la proposición solvente que cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados por la convocante y haber gastado mayor puntaje de la sumatoria de los rubros y sus rubros evaluados en las propuestas elegibles, 98.52 puntos. El presente fallo surte de efecto para Víctor Manuel Burgos Pech, de notificación en forma, y se compromete y obliga a firmar el contrato y sus anexos respectivos, así como entregar el cumplimiento de sus solicitudes fiscales ante el SAT y la opinión de cumplimiento de sus solicitudes fiscales en materia de seguridad social ante el IMSS, así como firmar el contrato y sus anexos a las 12 horas del día 15 de abril de año curso, y entregar las garantías de cumplimiento y anticipo de entroserías naturales. La evaluación de las proposiciones del presente dictamen de fallo fue revisado y avalado por la Dirección Federal de Conservación de Carreteras de la Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Una vez firmada el acta correspondiente, damos por concluido este evento y en un momento más le entregamos copia del acta. Gracias.